G60, G60, estamos jugando la letra G60, ok, G60, G60 a la 1, G60 a las 2, vamos a ver si el siguiente bolo de la tarde, bingo, G46, G46, para Breña, G46, para Breña, G46, B1, el siguiente bolo, B1, 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 vamos a ver el siguiente bolito de la tarde, todos están con suerte, todos, 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 vamos a ver, N44, 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 estamos jugando la letra U, la letra U, I18, 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 el siguiente bolo, I27, 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 G57, 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 el siguiente bolo, I22, 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 el siguiente bolito de la tarde, G47, 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 B10, el siguiente bolo, B10, 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 G47, 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 G47 ¿Estamos listos? O 69. O 69. Vamos a ver la letra U. La letra U. ¿Estamos jugando? G 45. G 4 5. G 4 5. G 4 5. La una. Vamos a ver. ¿Listra? ¿Qué litra? B. G. G 48. G 48.